Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de un dispositivo presentado por Sonoff hace un tiempo pero que en estas fechas invernales cobra mucho más sentido su uso. Te hablo del TH Elite, el monitor inteligente de temperatura y humedad con interruptor integrado que te va a permitir controlar tus dispositivos eléctricos de una forma más inteligente. Si eres de los que, como yo, depende de la electricidad para controlar la calefacción de su hogar, suscríbete al canal y ponte cómodo que este vídeo es para ti. ¡Comenzamos! Seguro que muchos tenemos dispositivos en el hogar que necesitamos controlar en dependencia de la temperatura y humedad que tengamos en casa, pues una solución a tener muy en cuenta es el TH Elite de Sonoff. Este monitor de temperatura y humedad es capaz de medir estas dos variables de las siguientes maneras. Temperatura y humedad ambiente a través de un mismo sensor, solo temperatura a través de un sensor resistente al agua y humedad en la tierra específicamente para aplicaciones de agricultura. Para el vídeo de hoy estaremos utilizando la primera opción con la sonda de temperatura y humedad THS-01 y veremos cómo podemos hacer innumerables automatizaciones con nuestros dispositivos eléctricos en base a estos dos parámetros. Este dispositivo se alimenta con tensión de 100 a 240 voltios en alterna y su salida es capaz de soportar hasta 20 amperios en esta tensión en este modelo. También existe un modelo inferior que soporta hasta 16 amperios pero para las aplicaciones de temperatura que vamos a ver prefiero contar con el D20. Por otro lado este monitor cuenta con un adaptador de carril DIN por lo que podremos instalarlo en nuestro cuadro eléctrico. También está equipado con una pantalla LCD en la cual podremos ver en tiempo real los valores sensados por nuestras ondas. A continuación haré un rápido unboxing para que podamos ver qué hay en la caja y las características físicas de este dispositivo. En la caja tendremos el monitor en sí, el manual de instrucciones y dos tornillos para fijar la tapa de los terminales, la cual se las han arreglado para hacerla extremadamente difícil de retirar. Ten en cuenta que las ondas se adquieren aparte y vienen en su propia caja. En la parte frontal de este monitor nos encontramos con el botón de mando manual y emparejamiento y también tres indicadores LED de estado. También se encuentra la pantalla y debajo los tornillos de los terminales de conexión. Dos para neutro, uno para fase de entrada y otro para fase de salida. En la parte superior tendríamos el puerto RJ9 para la conexión de las ondas anteriormente mencionadas y tres pines correspondientes a contacto seco, los cuales soportan hasta un máximo de 30 voltios en directa a 1 amperio. Pero tranquilo que de esto hablaremos más en profundidad luego ya que es bastante importante. Por último, en la parte trasera nos encontramos con el adaptador de carril DIN, el cual nos servirá también para hacer un montaje tradicional por tornillos en cualquier otra superficie. Ahora vamos a alimentar nuestro monitor y conectaremos la sonda para ver qué tal funciona. Para esto solamente tendremos que conectar nuestra fase en el pin LIN y el neutro al pin N. Una vez hagamos esto ya debería de encenderse la pantalla y no mostrar ningún dato. A continuación procedemos a conectar nuestra sonda y en un par de segundos ya debes ver la información que nos brinda este sensor en tiempo real. En el caso específico de la sonda THS01 su temperatura de trabajo es de los menos 40 hasta los 85 grados celsius y desde 0 hasta 100% de humedad relativa. Datos de trabajo más que suficiente para medir variables ambientales. Pero sobre este sensor en específico tengo que poner una pega y es que me hubiese gustado un cable algo más largo ya que 50 centímetros nos va a limitar a tener mucho más cerca nuestro monitor así que tenlo muy en cuenta. Pues bueno ya tenemos nuestro monitor conectado a la electricidad, nuestra sonda leyendo temperatura y humedad y ahora vamos a vincular nuestro monitor a nuestra red wifi para comenzar a hacer automatizaciones. Para vincular a este dispositivo simplemente abrimos la aplicación de WeLink y pulsamos en agregar nuevo dispositivo. En un momento detectará automáticamente el monitor y podremos vincularlo. Hay que destacar que este aparato cuenta con control LAN por lo que tiene su propia wifi en caso de que falle internet y de esta forma podremos seguir controlándolo desde nuestro móvil. Ya lo tenemos todo listo, solamente hay que conectar el equipo que queramos automatizar y comenzar a jugar con él en la aplicación. Para esto voy a utilizar un radiador eléctrico de 2000 vatios para controlar la temperatura de una habitación y estar siempre calentito. Para el propósito de este vídeo voy a programar que el radiador se encienda si en la habitación hay una temperatura inferior a los 20 grados y se apague cuando se alcancen los 24 grados. Esto también lo podremos hacer por tramos horarios para la hora de dormir o cualquier aplicación específica que puedas requerir en tu vivienda. Como puede tardar un poco en llegar a esta temperatura calentaré la sonda de forma directa para que vean el funcionamiento. Bien, ya tenemos todo nuestro sistema conectado. Tenemos la sonda leyendo y en este caso voy a hacer una cosa un poco diferente a lo que había comentado. He hecho la configuración para que el radiador se encienda por debajo de los 20 grados, eso lo mantengo, pero en este caso la he hecho para que se apague por encima de los 26 grados. ¿Por qué? Porque si se fijan esto en una habitación donde ya estamos a 23,2 grados celsius y simplemente lo que haré va a ser calentar esta sonda de manera manual con el mismo calor que emite el radiador para que vean cómo se apaga. Pero en este caso como va a ser algo complicado bajar la temperatura hasta los 20 grados o inferior que ha sido el set point que le hemos puesto para que encienda, lo que voy a hacer es encenderlo de manera manual con el botón de control manual que tiene el dispositivo simulando que ya se ha alcanzado esos 20 grados de temperatura que enviarán la señal o en este caso activarán el relé de este dispositivo para que se encienda nuestro radiador. Vamos ahora ya a alimentar el relé. Vamos a simular ya que hay por debajo de 20 grados en la habitación y veremos cómo se enciende en este caso nuestro radiador. Ahí pueden ver el sonido. Aquí lo pueden escuchar que está funcionando. Está emitiendo calor y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la sonda delante un poco para que aumente la temperatura y cuando llegue a nuestro valor de 26 grados se debería de apagar este dispositivo. Vamos un poco delante y veremos cómo la temperatura debería comenzar a subir ahora. Ya pueden ver cómo está subiendo. Ya ha llegado a los 26. Se ha pasado un poco pero a los 26 ya ha apagado nuestro radiador. Ya lo tendríamos funcionando. Has podido ver el funcionamiento directo de este dispositivo y como has visto te da innumerables posibilidades de control y automatización. Hay otra variante de control con este dispositivo y es a través de su contacto seco el que se ubica en la parte superior. Un contacto seco es un contacto libre de potencial. No tiene tensión eléctrica en su circuito. Suele utilizarse para señales de mando y automatización y en estos casos la tensión y la corriente vienen dadas por la maniobra que queremos utilizar siempre y cuando este contacto la soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso para este dispositivo sólo podremos accionar el contacto sin pasarnos de los 30 voltios en directa a un amperio de carga. Por lo cual este contacto básicamente está diseñado solamente para atacar bobinas de relés o contactores que funcionen en esta tensión y no el consumo directo de un dispositivo conectado a él. Una vez tengas claro lo anterior que te he comentado tengo que decir que esta peculiaridad que ha incluido Sonoff en este equipo me ha gustado mucho ya que lo dota de una capacidad extendida y de automatización añadida al uso convencional. Esta característica le vendrá muy bien a usuarios que quieran sacarle aún más potencial a este equipo. Solamente me queda comentarte que te he dejado el enlace de este dispositivo junto a un cupón de descuento en la descripción del vídeo para que puedas ver más detalles sobre él y decidas si finalmente lo necesitas en casa. Al menos para mí será el compañero inseparable de mi radiador eléctrico este invierno. Si te ha gustado este vídeo déjame un like para saberlo y comenta que te ha parecido este dispositivo para controlar tus equipos eléctricos en casa. Comparte el vídeo con quien necesite uno de estos y sígueme para que no te pierdas más contenido de domótica, electricidad y automatización. Te veo en el próximo vídeo